Con Piturenos ya se ha descubierto como podemos capturar a Meloeta en el DLC de Escarlate y Púrpura Y es bastante curioso y estoy muy contento de que esto exista Y ahora veréis por qué Vamos a darle caña Pues chicos, aquí estamos en el lugar exacto en el que aparece Meloeta Pero como veis, pues no hay Meloeta porque tenemos que hacerle salir Y para hacerle salir tenemos que ejecutar una serie de comandos Que nadie nos dice que tenemos que investigar y adivinar en base a conversaciones con NPCs Es un legendario oculto como hace mucho tiempo que no ocurría Esto me recuerda por completo a los Regis de tercera generación Que había que hacer vuelo en una cueva Había que hacer un montón de cosas locas Y que yo echaba mucho de menos en Pokémon Esto me ha puesto súper contento y os voy a enseñar a conseguirlo Lo primero que tenéis que hacer es venir a esta ubicación de aquí del Biodomo En el área costera, el área del nor-este Y lo podéis conseguir desde el minuto 1 en el que os sueltan en este área Tú puedes venirte aquí y conseguir a Meloeta Claro, lo lógico es que no sepas que esto existe hasta más avanzado el DLC Pero tú lo puedes conseguir desde el principio si te apetece Yo recomiendo que voléis aquí a la zona de descanso del área costera Que está un poco escorada Y vengáis volando hasta esta ubicación de aquí No tiene ningún tipo de pérdida Lo que tenéis que notar es que hay un conjunto de hojas volando a vuestro alrededor Como veis hay como viento Y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente Una vez lleguéis a esta ubicación Donde veis que hay viento dando vueltas Un arakwani mirando Que la verdad que me da bastante miedo Lo que tenéis que hacer es tan sencillo como dar vueltas en el sentido de las agujas del reloj ¿Vale? Para dar vueltas lo que tenéis que hacer es dar vueltas a vuestro joystick izquierdo Hasta que empiece a dar vueltas Y contar 10 segundos Yo ya llevo aquí un rato pero bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya está Voy a parar Son 10 ¿Vale? Pero como he empezado tarde Básicamente los he hecho ya Veis que el personaje se marea Y una vez hecho esto Lo que tenéis que hacer es abrir la cámara Pum Y poner un filtro sepia Después de esto Vais a ver por qué son estos pasos Voy a enseñaros todo para que lo entendáis Es una maravilla Cambiamos de filtro Y estoy tapando los filtros Me voy a mover de aquí Ahí está Ahí veis el nombre de los filtros Y buscamos el filtro sepia Una vez lleguemos Escuchad Que música más bonita empieza a sonar Y si nos damos la vuelta Hermanos Nos encontramos Al precioso Meloeta Esta música Es Es increíble Escuchad por favor Es espectacular chicos Voy a ponerle un poquito de zoom Que pasada chicos Que bonito Es increíble Y bueno Lo único que tenéis que hacer es ya Acercaros a Meloeta E interactuar con ella ¿Vale? Es tan sencillo como que la habléis Y ya está Pero podéis escuchar esta música Todo el tiempo que queráis ¿Vale? Tenéis Todo el tiempo del mundo Fijaos Meloeta está a nivel 70 Simplemente yo le voy a tirar Una pokeball Bueno Yo le tiro la master ball Lo voy a capturar Para asegurarme Y aquí Tenemos Meloeta Atrapado Y chicos Os voy a enseñar La razón Los motivos Por los que estos pasos Son los necesarios Para conseguir a Meloeta Porque Es una maravilla chicos Atención chicos Nuestro amigo PLDH Ha recopilado Todos los eventos Con NPCs Que te dan pistas Para llegar Hasta este Meloeta Ojalá Todos lo hubiéramos descubierto Sacando las pistas y tal Pero al fin y al cabo Es unos pasos Bastante complicados Si os fijáis Aquí tenemos Una pareja De NPCs Que están hablando Y que si les hablas Te dicen Lo siguiente Hay un lugar Abajo en el terrario En las praderas Del terrario Donde siempre está El viento Soplando Que es justo El lugar Donde estábamos antes Y dice Sería divertido Ir Y dar vueltas Y vueltas En el viento Ahí Y ya está Luego El otro NPC Que está justo a su izquierda Te dice Que sabías que puedes girar Y tal Pues ya está Para que sepas Que girar Es importante En esa zona Ya está Y después tenemos Otro NPC Justamente en la misma Habitación Pero un poquito más adelante En la historia Que dice Una vez Estaba paseando Por las praderas Del terrario Cuando Un viento Salió De la nada Y Escuché A alguien O algo Cantando Muy raro Hermanos Estas son las pistas Que el juego Nos da Para que relacionemos Eso Con Meloeta Y diréis Pero no dice nada Del filtro sepia Todavía En este En estas pistas En efecto No lo dicen Pero si En Pokémon Blanco Y negro Chicos Si nos vamos A este tweet De Jan Nos enseña Una captura De pantalla De Pokémon Blanco Y negro Donde este personaje Nos dice Un canto O una melodía Arcaica Desde los límites De mis recuerdos Color sepia Y como sabéis El movimiento característico De Meloeta Es el canto arcaico Y el color sepia De sus recuerdos ¿No? Esto relaciona Obviamente A Meloeta Con el color sepia Y esto es Maravilloso Chicos Estos secretos En Pokémon Son los que A mi me gustan Y ojalá Por favor Game Freak Ojalá Todos los legendarios Estuvieran ocultos En torno a eventos De su lore Y que tuviéramos Que descubrirlos Como jugadores Y no que me des Un maldito caramelo Y me tenga que ir A buscarlo O sea Ojalá Todos fueran eventos De este tipo O sea Es que me parecería Maravilloso Obviamente No el legendario Principal del juego Que tendrá un lore En la historia Etcétera Etcétera Y hasta aquí Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Y nada Dejad un like Reventad ese botón Como si lo vieron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau